¿Quién fue Madame Roland y por qué fue tan influyente? Madame Roland, líder de los girondinos moderados durante la Revolución Francesa. El salón político de Madame Roland, el alma de la Gironda. La influencia y transformación de Madame Roland a lo largo del tiempo. El legado de Madame Roland en la sociedad y la política actual. Una reflexión sobre el impacto duradero de Madame Roland.